Si el precio medio de dos libros es de 12,45 euros y uno de ellos cuesta 14,50, ¿cuánto cuesta el otro? Bueno, según he visto el ejercicio resuelto, está hecho de una forma, yo lo voy a hacer a mi manera. No quiero decir que mi manera sea la más sencilla, para mí sí lo es, o por lo menos para mí es la forma más lógica, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. Precio medio de dos libros, 12,45 euros y uno cuesta 14,50 euros. Cuando hacemos el precio medio de algo, de varias cosas, es sumar, ¿de acuerdo? Lo que tenemos y dividirlo, ¿vale? entre las cantidades. Dicho de otra manera, si yo me voy a cenar con los amigos y somos, ¿de acuerdo? Tres amigos, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos, ¿de acuerdo? La cuenta final y la dividimos entre tres, ¿bien? Entonces, en este caso, si tenemos dos libros, sabemos que la suma de lo que vale un libro, más lo que vale otro libro, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? ¿Cuántos libros son? Entre dos. Y me sale, al final, el precio medio, que me han costado los libros, ¿bien? Vamos a por ello. Si sabemos que un libro cuesta 14,50 euros, ¿sabemos cuánto cuesta el otro libro? No. Eso es lo que nos están preguntando. Le ponemos la incógnita X. Lo dividimos entre dos. ¿Y a qué tiene que ser igual todo esto? Al precio medio, que sería 12,45 euros. ¿Lo veis? Recordad que en las reglas de las ecuaciones, porque aquí se ha planteado una ecuación con una incógnita, lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, porque no podemos dejar denominadores. ¿Bien? 14,50, ¿lo veis? Más X es igual a 12,45, multiplicado todo ello por 2. ¿Lo veis? Seguimos. 14,50 más X es igual a 12,45. Esto se puede hacer también, aparte, multiplicar 12,45 por 2. Lo voy a hacer de las dos formas. ¿Cómo sería? Multiplicamos tal cual, 2 por 5 es 10, 2 por 4 es 8 y 1 es 9, 2 por 2 es 4, 2 por 1 es 2. ¿Cuántos decimales tengo? 1 y 2, 1 y 2, y me sale 24,90 o 24,9. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la otra forma? 2 por 45 que sería 90 y 2 por 12, 24. 24,90. Esto sería con cálculo mental. Y luego, otra de las propiedades de las ecuaciones es que si yo tengo aquí una cifra positiva, la llevamos al otro lado o al otro miembro, bien, al segundo miembro, como se dice en matemáticas, con valor negativo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es aislar o despejar la incógnita X que es lo que me están solicitando, punto y coma, X es igual a 24,90 menos, recordad, pasa al otro lado, valor negativo, 14,50. Y ahora, X es igual, podemos hacer también aquí cálculo mental, lo voy a hacer también de las dos formas, 24,90 menos 14,50, 0,4, 0 y 1. ¿Lo veis? 10,40. Si al 90 le quito 50, me queda 40 en la parte decimal y 24 menos 14, 10. Y como siempre, muy importante, tenemos que poner euros. Y esta sería la solución. Esto es lo que vale el otro libro. Un libro vale 14,50 y el otro 10,40. Vuelvo a repetir, este es el método que yo considero más lógico, que siempre tenemos que hacer el precio medio de algo, es sumar las cantidades y dividir entre el total de las cantidades que he sumado en el numerador. Como, tengo aquí dos cantidades correspondientes a dos libros, lo tengo que dividir entre dos y me da el precio medio. ¿De acuerdo? Si consideráis que hay otro método mucho más sencillo, por favor, contactad conmigo a través del canal. Si te gustó el vídeo, clique en me gusta y nos vemos en la próxima prueba de oposición. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Gracias por ver el vídeo.